La planificación del 2021 arrojó que se iban a intervenir con doble riego en aquellos sectores que todavía no contamos con los servicios básicos. Básicamente nos enfocamos en las ciudades del norte. Cerca de 22 calles están siendo intervenidas con un monto aproximado de 168 mil dólares. Empezamos en el sector de las hamacas, en el sector de Mani. En este momento estamos trabajando en la calle Hugo Ehues y un ramal del Forestal. Luego nos falta la calle Paisaje, 27 de Junio y Negrital, con lo que cerraríamos un circuito. Faltando por hacer en los próximos días la calle Ramón Pinar Gote de la ciudad de la Primero de Mayo. Culminando esas 22 calles que pertenecen al POA 2021, ya tenemos elaborándose los proyectos para las calles que van a ser intervenidas en el 2022. Que aproximadamente son 60 calles con un monto de 493 mil dólares. Los vamos a enfocar en gran parte en las ciudades del norte, como son la Fortaleza, el sector de Ecoquímica, Los Rosales, San Marco. Cierta parte del Forestal que aún falta. Andrés de Vera Centro, que hay sectores en la parte alta que aún no han recibido los servicios. Entonces, están enfocados en llegar en aquellos lugares que aún no tenemos los servicios básicos. Serán cerca, como les dije, de 60 calles que se van a intervenir. Dentro de esas están 33 calles que colindan con la Avenida Real Estamarinos en el sector de la Primero de Mayo. En el sector de la Rotaria, Osobuco, La Cancha, Mi Campito. Todo este sector que ya está consolidado y que ha estado esperando este tipo de obras. Ya, el monto para estas 60 calles está aproximadamente en unos 450 mil dólares, 490 mil dólares. Ya, en estudios y proyectos, porque hay un flujo que se debe seguir una vez que se autoriza por parte del señor alcalde ya la elaboración de estas obras. Pasa a proyectos, proyectos, elabora o define cuántas calles, cuánto es el monto que se va a establecer. De ahí pasa a obras públicas que pone su ok e inmediatamente pasa al departamento de compras públicas para que sea un proceso que luego se lo suba al portal. ¿Esta es su parte de las 100 calles que planifica el municipio de Puerto Viejo en este año? Correcto. Nosotros tenemos una planificación y es una política institucional del señor alcalde que nosotros aproximadamente tenemos que realizar entre 100 y 120 calles anuales. Gracias a Dios el presupuesto y la planificación nos arroja que vamos a tener unas 130 calles construidas para este 2022.